Buscar enigmas siempre es divertido. Es como buscar un tesoro, el cofre de unos piratas perdidos en el mar. Entre todas las historias contadas en todos estos libros, falta una que aún no ha sido escrita. Una historia protagonizada por ti. Y es que quizás sea demasiado anticuado y no sea una conversación más directa a través de Facebook o incluso Tinder, pero ¿dónde quedaría el romanticismo? Como de costumbre, te espero en el pasillo 2.B. Y esos ostras también, por favor. Ah, no. No, no, no. No, no. Los libros de Freud no se pueden llevar a casa. ¿Perdón? No es cosa mía. Son órdenes de arriba. Bueno, ya sabe. 48 horas. Sí, 48 horas. No se preocupe.